mis amados hermanos bendiciones del eterno todopoderoso hoy quiero hacerles una pregunta y de eso se trata el tema ya vieron el título ama su venida detente a pensar unos segundos unos minutos si quieres pon en pausa este vídeo y piensa por un momento verdaderamente de corazón amas su venida porque la novia la esposa ama su venida a tal punto que ya de este mundo nada quiere que está preparando sus vestidos que cada día cada momento que ora está anhelando el regreso del rey y es la que dice ven a don yeshua junto al espíritu de nuestro abba la novia la esposa su pueblo israel llámele como quiera porque hay gente dice no nosotros la iglesia somos sí es la iglesia en su término que se como nombre iglesia pero que es que gila en la novia es la esposa anhela su venida estás ahí ansioso preparándote viviendo sabiamente el tiempo no amando nada de este mundo diciendo yo te quiero a ti yo quiero que tú vengas sale de tu corazón ahí de lo profundo de tu corazón el deseo de que realmente él venga porque es fácil decir ahí sí yo quiero que venga pero mentira ama las cosas de este mundo te estás planeando que quiero una casa que quiero un carro que quiero esto esto pero verdaderamente ama su venida piénsalo por un momento sé sincero porque o sincera verdad porque los inconoce tu corazón él sabe la respuesta ya y si no es así escucha este tema escúchalo pon atención porque este es el tiempo de prepararse él está llamando a despertar a levantarse la novia está preparándose tiene sus vestiduras ahí lavándola todos los días limpiándola viendo que una manchita lavándose con la palabra de verdad no está entretenida en las cosas de este mundo ni en lo que las élite ni los gobiernos están lavándole la mente no su mente es lavada con la palabra de verdad es con esa que no tenemos que lavar y él pone un cerco de protección que es la palabra la verdad es tu cerco de protección ahora la novia constantemente dice ven a donde yo a ven pronto ven pronto quiere ama a su amado se prepara no ama este mundo ama el reino véngase tu reino hágase tu voluntad está caminando en el camino que le llamó está escuchando al novio que le dice por sus oídos camina por aquí a esto está en obediencia me entienden ok ahora quiero que vayamos a mateo capítulo 23 y vamos a leer del 37 al 39 dice jerusalén jerusalén que matas a los profetas y vamos a cambiarle en este caso el nombre de jerusalén a su pueblo porque aquí le está hablando jerusalén como el pueblo evidentemente la ciudad no apedrea a los profetas está hablando a su pueblo a israel a ti te está hablando jerusalén jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste ahora ustedes han dado cuenta que los polluelos de la gallina vamos a llamarle así están debajo de las alas de muchas gallinitas por ahí o de gallos y de gallinos o sea el pueblo está tan tan dividido pero él los quiere unir pero el mismo orgullo la misma arrogancia de aquellos que llevan el mensaje de otros que defienden a esos sus líderes y sus seguidores como si estuviesen por encima de la palabra se están dejando guiar de todos menos del buen pastor y aunque con su boca dicen si mi pastor es yeshua o es jesús o es yashua sin embargo su comportamiento sus frutos sus vidas dicen totalmente otra cosa porque aquel que no tiene nada que dar es porque no está recibiendo nada del buen pastor que se supone que un siervo que uno un discípulo del maestro aprende del maestro y tiene algo que dar tiene algo que dar tiene algo que hacer está haciendo algo no hay forma es imposible que usted reciba diariamente se coma lo que él se da y usted se quede con ello es que no es que el amor te impulsa a dar te lleva a ser misericordioso te lleva a compartir mire aunque sea un verso bíblico aunque sea un verso de la palabra lo que le dio en su corazón ese día usted pone un texto en su facebook hay personas que por ejemplo me insultan por decirle yo entro yo entro a su página de facebook no tienen nada que dar eso es increíble no falla los que vienen a agredirte ustedes vienen a defender a sus maestros a sus pastores a sus rabinos y bueno usted entra a su página ustedes que no tienen nada lo que hacen es chiste o sea no tienen nada no están recibiendo aquel que recibe y da y no le estoy diciendo que bueno que usted tiene que estar en una página de youtube usted tiene que estar predicando ser un líder no dar de lo que le da hablarle a alguien enseñarle a alguien o sea a sus mismos hijos a sus familiares al esposo a la amiga el vecino o sea es que tienes que hacer algo no puede ser no puede ser que haya cero más que pelear y contender eso crea divisiones y divisiones entonces así están los polluelos debajo de la sala pero no de los en debajo de la sala de otras gallinas y él quiere que esté bajo las alas del todopoderoso y él quiera juntarlos y luego le dice y esto en este tiempo que hay la casa es dejada desierta y dice porque os digo que desde ahora no me vas a volver a ver no me veréis más hasta mira y está el hasta búsquelo en su biblia y subraya y hasta que ustedes empiecen a decir ustedes digan baruch hachem adonai bendito el que viene en el nombre de adonai entonces eso es lo que él quiere que usted anhele ese regreso que usted esté preparándose que usted empieza a decir que bendito el que viene en el nombre de adonai que venga don yeshua que venga porque cuando él se manifieste usted va a ver la bendición de él entonces tomando esto en cuenta en el día que él ha preparado el día que nos vamos a gozar vamos a ir al salvo 118 y vamos a leer algunos versos de aquí miren vienen tiempos angustiosos vienen tiempos de tribulación vienen tiempos de pruebas porque su pueblo que es lo peor de todo es que el pueblo cree que está muy santo pero está dividido sumamente dividido y esa división la ha puesto el mismo enemigo entonces viene tiempo de tribulación para él juntar a sus ovejas lo hace por amor pero en esa angustia de jacob como dice la escritura ahí me buscarán y derramarán oración cuando yo los castigue así dice la palabra vienen tiempos de angustia como nunca lo ha habido ni lo habrá pero serán librados todo aquello que estén escrito en el libro Daniel 12 Mateo 24 viene tiempos de tribulación no hay muchos que no lo quieren creer pero vienen tiempo ahora en ese tiempo mire lo que dice el verso 5 desde la angustia o sea cuando le llegue ese tiempo de la angustia invoque a Yahweh recuerde y todo el que invoque el nombre de él será salvo y habrá un remanente que se salve desde la angustia invoque a Yahweh y me respondió ya poniéndome en lugar espacioso Yahweh está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre usted va a caminar sin temor usted va a estar gozándose confiado porque usted tiene uno que le guarda usted invoque a él él le va a ayudar vamos a leer del 16 al 18 la diestra de Yahweh es sublime que es la diestra Yeshua yo estaré con ustedes todos los días del fin del mundo él va delante de ti él va delante de ti para hacerte entrar en la tierra prometida en la promesa en su reino la diestra de Yahweh hace valentías no moriré sino que viviré y contaré las obras de Yahweh entonces aquí cuando dice no moriré está hablando de la de no dejar a nuestra alma en el seol yo voy a vivir vida eterna a través de la diestra quien hace valentía quien está con nosotros y vas a contar y te vas a alegrar cuando él haga volver la cautividad tú estarás feliz y las naciones verán todo el bien que yo le he hecho a mi pueblo y me voy a glorificar teniendo misericordia de ustedes está por toda la biblia entonces dice me castigo pero mire cómo fue el castigo gravemente ya más no me entregó a la muerte él al hijo que ama disciplina castiga lo pasa por el fuego si hoy usted se deja limpiar purificar no tiene necesidad de que venga un castigo gravemente pero es que no se quieren dejar y de hecho y yo siempre lo digo y vuelvo y lo repito esos que serán castigados gravemente ni escuchan este mensaje porque ni siquiera saben ni siquiera la venida del mesías ni siquiera están errados entonces en el verso vamos a leer del 21 al 26 te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación él le va a escuchar usted clame que él está ahí y usted a lo mejor cree en un momento dado wow la cosa está dura esto está malo pero él está ahí no lo duden y por un segundo en quietud serán salvos cuando usted confíe cuando ven el tiempo malo todo depende la confianza que usted tenga usted se queda tranquilo cante adore conéctase con él él le va a dar esa calma y esa paz pero evidentemente tiene que creerle tiene que creerle entonces hay muchos que no creen en este mensaje pero esto es para los que creen para los que tienen oído para los que se están preparando entonces mire lo que dice verso 22 la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de yahweh es esto y es cosa maravillosa nuestros ojos entonces el que desecharon que desecharon que desecharon la piedra y eso a la roca viene a ser ahora la cabeza entonces ya aquí está hablando de algo que está pasando en el momento es como si usted lo estuviese viendo y dice este es el día que hizo yahweh nos gozaremos y alegraremos en él escuche nos gozaremos nos alegraremos en el tiempo malo nos gozaremos alegraremos ya él viene y usted clama o yahweh sálvanos ahora te ruego sálvanos ahora te ruego o yahweh que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de yahweh y que la recuerda esto recuerden cuando yeshua entra que le tienden los mantos y las palmeras o sana al hijo de david sálvanos ahora bendito el que viene en el nombre del adón bendito así estaremos nosotros o sana sálvanos ahora las cosas se van a poner mal y ahí es que usted va a aclamar mire yo siempre pensaba esto padre cuando es que tu iglesia tu pueblo va a aclamar por tu venida porque yo me he dado cuenta de que no lo hacen ahora últimamente en las últimas quizá par de meses si he visto pues un aumento de personas que anhelan la venida de él los he visto no son muchos pero anteriormente a eso nadie no le interesaba uno le hablaba no que eso falta mucho o sea ven a don yeshua el espíritu la novia dicen ven y la esposa se prepara anhela la venida que esposa que novia que ama a su amado no desea que regrese para llevar la casa para casarse dígame quién no entonces yo siempre decía esto hace años que tendría que venir un tiempo malo de angustia para que entonces el pueblo comience a aclamar ven y anhelan la venida de yeshua y no solamente para el pueblo la iglesia verdad israel pero también a los judíos porque los judíos están esperando al mesías entonces ellos también van a aclamar y vamos a estar clamando todos mientras más dura se ponga la situación entonces ahí van a aclamar este es el día nos alegraremos y nos gozaremos sálvanos ahora te ruego que nos haga prosperar ahora porque es una promesa bendito el que viene en el nombre de yahweh bendito el que viene ven ahora desciende resplandece a notar tu presencia manifiestate con poder ven y sálvanos va a llegar un momento en que su verdadero pueblo que sabe y que ha puesto su esperanza y cuando las cosas se pongan ahí bien dura van a aclamar ahora no claman muchos porque tienen esperanza de que todo vuelva a la normalidad que todo esto se acabe no yo quiero que se ponga peor yo quiero que ya venga porque si la escritura me dice que la antes de que él venga fuego viene vienen pruebas vienen cosas yo quiero que venga pero muchos dicen no como va a ser pues entonces no aman su venida así de simple no aman su venida porque todo esto tiene que cumplirse y acontecer y de hecho prácticamente no está pasando nada todo se está preparando pero aún no está pasando nada tiene que manifestarse el sistema de la bestia ahora apocalipsis 19 7 recuerden que dice aquí gozémonos y alegrémonos este es el día que él ha hecho verdad salmo 118 o sagna sálvanos ven ahora resplandece ven y su novia dice ven está usted diciendo ven apocalipsis 19 7 gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero usted tiene que estar en gozo en alegría ante situaciones malas usted tiene que estar dándole gloria gloria a él ya viene ya viene tiene que estar feliz abacú 3 2 dice en la ira acuérdate de la misericordia y cuando aquí hablamos de ira para que no se confundan porque a veces uno dice esta palabra y tiende a confundir y las personas pensará y es que nosotros no nos ha puesto para ir a lo que pasa que ir en el castigo es el enojo y el mismo ese que el 20 dice que él a su pueblo que quiere ser como las demás naciones dice que va a litigar con ellos cara a cara en el desierto de los pueblos con ira y con enojo entonces vamos a hablar enojo le está enojado y él va a pasar por pruebas para limpiar pero no estoy hablando de las copas de la ira que esté ramada sobre los impíos después que su pueblo es recogido entonces lo voy a poner así para que no se confundan porque ya vi que anteriormente en otro mensaje se confundieron porque menciona la palabra ira es que el hebreo tiene muchos significados y una palabra significa muchas cosas él castiga y eso es ira y eso es enojo a su pueblo pero no para destruirlo lo castiga para limpiarlo como usted castiga a su hijo que ama entonces en la ira acuérdate de la misericordia o sea cuando vengan las cosas malas él tiene misericordia de aquel que le ha prometido tener misericordia con amor eterno te he amado por eso te prolongué mi misericordia isaías 48 9 por amor a mi nombre diferiré mi ira dice diferiré mi ira se la voy a quitar y para la alabanza mía la reprimiré para no destruirte el mismo abacú cuando él recibe todo lo que va a venir porque el pueblo había sido desleal él dijo ya entendí esto para castigo no para destruirnos entonces yo he entendido que las pruebas y las situaciones y el tiempo difícil que el ojimba a permitir a su pueblo pasar es para quitarle las inmundicias para limpiarle y entrarle en el reino entonces lo está haciendo porque nos ama lo está haciendo por amor mientras más usted se prepare hoy más fortalecido más fuerte estará de pie cuando esto se manifieste y podrá aguantar tranquilo guardado y en paz y mientras otros estén asustados y llorando y no saben qué hacer usted va a estar en paz cantando esa es la diferencia como estuvo abacú dice que él escuchó y temió y tembló tembló porque no era fácil lo que él vio pero me voy a estar quieto ¿sabe lo que es estar quieto? confiar cuando usted está tranquilo usted no tiene pánico ni ansiedad usted puede adorar, orar, interceder por personas puede el padre obrar milagros a través de usted usted está en paz, usted está en reposo como en un día de reposo porque usted lo ha practicado usted va a hacer en un tiempo malo lo que usted hace en un día de reposo adora, alégrate, eso pero tienes que confiar y saber que todo esto tiene que pasar para que Yeshua venga por eso usted le glorifica wow ya viene pronto y vamos a orar y vamos a cantar y si alguien está ahí sufriendo usted le hace ver la verdad mira, estate tranquilo, el Mesías viene, esto se tiene que cumplir Oseas 14.4 mire lo que dice de Israel de Efraín, de la casa de Israel porque el libro de Oseas no es un libro escrito como muchos piensan que se atribuye en el libro a otro personaje no, porque eso es para los gentiles no, no, no el libro de Oseas habla de que Oseas se busca una mujer, tiene hijos de prostitución es la casa de Israel, le da carta de divorcio y eso está por todas las escrituras no podemos cambiar y poner otro nombre ahí está hablando del mismo Efraín y Efraín es la multitud de las naciones pero hay un pueblo cristiano que dice no, yo no soy Efraín yo soy gentil no ha entendido todavía entonces él le dice a Efraín que es la misma iglesia no es un pueblo aparte es un pueblo restaurado a su identidad para recibir las promesas para ser ciudadanos del pueblo de Israel con el Elohim de Israel para recibir la herencia las promesas prometidas yo sanaré su rebelión si, va a sanar su rebelión porque hoy están vestidos de orgullo de corona, de soberbia como dice la escritura y hoy rechazan este mensaje no pueden ver están ciegos no ven es una cosa tan impresionante no entienden entonces dice yo voy a sanar esa rebeldía de Efraín por eso es que en Isaías 31 dice yo escuché a Efraín que se lamentaba y que Efraín decía me azotaste y fui castigado porque yo lo que era era un novillo rebelde indómito y le dice conviérteme a ti seré convertido porque tú eres Yahweh mi Elohim y se arrepiente ante la situación que viene y Elohim lo escucha y se le conmueven las entrañas porque lo ama y se deleita en Efraín y lo atiende eso es hermoso eso es amor te voy a tener que dejar que te pasen situaciones para que reacciones y me llames porque hoy el orgullo la soberbia que si yo soy el apóstol el pastor el profeta no le deja no le deja conocerle entonces yo los amaré o sea el 14.4 de pura favor misericordia y gracia de pura gracia no se lo merecen pero no los voy a destruir lo voy a sanar su rebelión se rebelaron contra mí hablaron mentiras de mí en sus altares ahí lo dice en el libro de Oseas porque mi ira se apartó de ellos ¿de quién es ello? Efraín Israel no ponga otro nombre ahí eso es lo que dice la escritura Oseas 11.9 no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín mire de quién está hablando de Efraín ¿quién es Efraín? la multitud de los gentiles el hijo de José no era el primogénito pero Yahweh le da la primogenitura y Jacob lo toma como su propio hijo y le dice estos serán mis hijos Amanasés y Efraín eso está en Génesis 48 no volveré para destruir a Efraín porque el ojín soy y no hombre el santo en medio de ti es una promesa él se merece ser destruido pero él dice no lo voy a hacer lo prometí no soy hombre para mentir voy a diferirla voy a quitar mi ira para no destruirte Abacú 3.18 mire lo que dijo Abacú con todo o sea con todo lo que se viene yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el elohim de mi salvación entonces fíjense como vuelve de nuevo me gozaré y me alegraré en el elohim de mi salvación todo esto tiene que pasar pero yo me gozaré y me alegraré ahora vámonos a segunda de Timoteo 4 y vamos a leer del 1 al 8 te encarezco delante del elohim y del adón Yeshua HaMashiach Yeshua que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino ¿por qué? porque a Yeshua se le ha dado el juicio entonces mire lo que él dice que prediques la palabra y ese mensaje es para ti es para ti recuerden lo que hemos hablado él nos dio dones para poner recuerden que tenemos que ir a la fuente de agua de vida eterna que él nos da y nosotros dar a otros que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo y el tiempo es ahora escucha cuando no sufrirán la sana doctrina o sea esta palabra la rechazan rechinan los dientes así como cuando Esteban fue y le habló con la verdad y ellos mismos vieron que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo que su cara parecía como un ángel pero prefirieron apedrearlo Jerusalén Jerusalén tú que apedreas a los profetas y a los que te son enviados cuántas veces los quise unir pero ustedes se resisten qué rebeldía tan grande qué rebeldía la de Efraín por eso tú tienes que hablar con la verdad porque nadie quiere la verdad en este momento no la quieren todos están siguiendo la mentira el engaño los desvíos pero pocos están hablando con la verdad entonces no quieren no la quieren sino que teniendo escucha comezón de oír se amontonarán maestros roé rabinos conforme a su propia concuspicencia eso no es lo que usted ve hoy vaya y mire los seguidores y los defienden a esos maestros y lo alaban y rabí rabí maestro roé así es montones se amontonarán van por la puerta ancha lo que es sana la palabra la verdad que es la Torah la verdad que es la ley es en la mente y en el corazón para que la vivamos y la hagamos esa no la quieren y otros que dicen que la tienen viven una vida de orgullo de arrogancia maltratan a los demás no tienen amor no tienen fruto o sea no la tienen en el corazón nada más la tienen ahí en la boca pero no la tienen en el corazón usted nota en la manera que hablan la arrogancia el desprecio como hablan de otros hermanos o sea se nota en su palabra y si usted no nota eso pídale al Padre que le dé discernimiento para que usted pueda ver estas cosas porque hoy se amontonan muchos están amontonados y unidos y se van uniendo pero los que hablan con la verdad no esos no esos no son escuchados por eso él te dice a ti sigue hablando no importa mire no importa que sean dos que te escuchen uno que te escuche no importa porque así tiene que pasar y dice verso 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas a las fábulas ustedes yo los observo yo no estoy hablando sin antes escuchar que hay muchos de esos que los siguen mucha gente que ni siquiera hablan de las escrituras ni abren una biblia o sea todo es cuento historia y fábulas y ahí están y hay otros que se han llevado a muchos que lo han llevado de las escrituras a la arquitectura y a los libros externos y creen más en la arquitectura y en los libros externos y en hombre que en las mismas escrituras y han comenzado a negar las escrituras comienzan negándolas y luego niegan al Mesías y usted lo ve que se amontonan estos maestros y tienen miles de seguidores y este maestro lleno de espíritus demoníacos están desviando hasta que llegan a negar al Mesías y ellos ni cuentas se dan cuando hay personas que me hablan de estos maestros yo le digo apártate de ahí no escuches porque es peligroso son espíritus seductores que entran si le das oído entonces pero ellos si le gusta por eso se amontonan porque tienen comenzón de oído le gusta le llama la atención tenga cuidado con lo que usted escucha si la persona no le está hablando de las escrituras y usted está entendiendo lo que le está hablando apártese de ahí mire a veces hay personas que tienen mensaje hasta de dos y tres horas y apenas mencionan dos o tres versos de la biblia aislados no los escuche ponga la atención cuando usted vaya a escuchar a alguien si no le va a hablar en contexto la palabra y le habla de las escrituras y se la analiza no lo escuche porque lo que le va a lavar a usted y le va a preparar sus vestiduras es las escrituras la palabra no soy yo porque si yo le hablo aquí con la escritura quien va a trabar su corazón es el espíritu de santidad con la palabra que usted escuchó de mi boca pero no son mis palabras entonces vemos a muchos hablando de sus propias fábulas de sus palabras de sus historias y muchos seguidores allí espíritus están ahí obrando para mantener a esa persona ahí seducidas entonces dice pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones claro te van a llegar las aflicciones cuando tú comienzas a caminar en la verdad haz obra de evangelista cumple tu ministerio lo que él te llamó a hacer hazlo ahora es el tiempo el tiempo es malo dice porque yo ya estoy para ser sacrificado esto es Pablo que está hablando y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe entonces escucha él está diciendo mira yo me voy pero mira lo que está pasando y vendrá ese tiempo que se van a amontonar y se van a volver a las fábulas y van a desviar apartarán de la verdad el oído lo apartarán de la verdad y se van a amontonar mucho eso está pasando hoy y él le dice tú continúas haces sobrio sigue llevando el mensajo soporta a los que se van a ir en contra de ti porque ya yo terminé yo peleé la buena batalla tú tienes una batalla que pelear y el tiempo está cerca para él estaba cerca y para la venida de Yeshua está cerca también y luego dice he guardado la fe o sea esa perseverancia esa paciencia la guardó por lo demás está guardada la corona de justicia la cual escuche este verso que este es el verso que quería tocar la cual o sea la corona de justicia me dará el adón juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida se lo voy a repetir de nuevo a los que aman su venida pregunta ama su venida porque si tú no amas su venida si tú no estás clamando si tú no te estás preparando si tú no estás lavando tu vestido si tú no estás llevando el mensaje tú no amas su venida no amas no te estás preparando porque para prepararse usted tiene que estar ahí buscando orando en la presencia del eterno ahí usted tiene que estar prepárame lávame límpiame perdone mis pecados tú tienes que estar ahí todo el tiempo buscando con las escrituras recibiendo palabra y dando palabra lavándose usted y siendo usted una luz del mundo usted es una luz que se enciende siendo luz a los demás si usted no es luz a los demás imagínese cómo cómo yo le cómo yo le voy a creer que me diga que sí que usted esté esperando la venida de Yeshua hay gente que lo que está es para matar con sus palabras hay otros que están perseverando buscando y queriendo dar una palabra a alguien una palabra de esperanza esa es la novia poco o mucho lo que haga no importa las cosas que ame su venida Apocalipsis 2 10 no temas en nada de lo que vas a padecer sé fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida y en el verso 11 de Apocalipsis 2 dice el que venciere hay que vencer hay que perseverar hay que terminar la carrera hay que guardar la fe es una batalla que hay que pelear aquel que venza porque para vencer usted tiene que luchar para vencer usted tiene que correr no puede vencer sin hacer nada al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte si bien tenemos la muerte física que todos tenemos que pasar por ahí pero la segunda muerte es la muerte eterna del alma esa es la que no vamos a sufrir Apocalipsis 20 15 los que vencieron aquí usted ve que ellos resucitan y dice el verso 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años esta es la primera resurrección usted quiere ser parte de la primera resurrección bienaventurado y santo Kadosh verso 6 el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder no tiene potestad sobre su vida sino que serán cuen sacerdotes de Elohim y de Yeshua y reinarán con él mil años está mirando sé fiel hasta la muerte te daré la corona de vida y el que venza no sufrirá la segunda muerte usted va a reinar con él no temas en nada de lo que vas a padecer prepárate y estés tú confiado alégrate y gózate en medio de la tribulación Cantares 1 4 nos gozaremos y alegraremos en ti Cantares nos habla del amado y la amada y aunque está puesto ahí como una historia de Salomón y la sulamita está hablando realmente de Yeshua y nosotros la novia la esposa aquel que ama su venida Cantares 2 14 mire lo que dice Yeshua a ti muéstrame tu rostro ven búscame búscame eso es lo que él quiere búscame muéstrame tu rostro hazme oír tu voz porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto eso es lo que Yeshua piensa de ti él quiere ver tu rostro cuando tú le buscas de madrugada cuando tú te humillas en su presencia cuando tú estás ahí buscando el rostro de él él va a ver tu rostro él te dice yo quiero oír tu voz cuando tú clamas a mí cuando tú me llamas cuando tú me dices que me amas cuando tú me dices ven ven pronto yo de este mundo no quiero nada yo te quiero a ti y si yo tengo y si yo tengo los en el cielo yo de esta tierra no quiero nada tú eres mi porción eso es lo que él quiere que tú le digas y él dice que hermoso es tu aspecto porque él te ve hermoso hermosa y mira lo que dice la esposa capítulo 2 verso 17 cantares vuélvete amado mío ven ven a don Yeshua vuélvete y cantares 7 8 dice la voz de mi amado he aquí él viene y dice así y dice el verso 10 capítulo 2 mi amado habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven y la escritura nos habla de que un día los muertos en los sepulcros escucharán su voz usted usted tiene que decir ven a don Yeshua usted tiene que anhelar la venida amar la venida usted tiene que ir caminando corriendo gateando esa carrera y siempre anhelando el regreso porque es que aquel que anhela el regreso se prepara entonces un día aunque usted muera y usted se murió diciendo ven usted en el sepulcro va a escuchar la voz y la voz va a decir levántate levántate mire lo que dice Efesios 5 14 y 16 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua mira pues con diligencia como están andando hoy no anden como necios sino como sabios como las vírgenes sabias como las vírgenes insensatas aprovechando bien bien el tiempo porque los días son malos entonces los días son malos hoy aproveche el tiempo no ande en las cosas de este mundo camine sabiamente con sabiduría en obediencia porque un día un día usted va a escuchar mi amado y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven y Apocalipsis 11 12 dice y oyeron una gran voz del cielo que decía subid acá Cantares 8 5 quien es esta que sube del desierto recostada sobre su amado saben lo que es imagínense es como está simbolizando lo que es un hombre con su amada y es Yeshua y su pueblo y su iglesia y su quejilá Israel su pueblo en amor unidos suben hacia él suben como humo como incienso suben a la presencia entonces el día va a llegar que los muertos escucharan la voz los que estén vivos serán transformados a la final trompeta a gran voz y escucharan levántate oh amiga mía hermosa mía y ven y tú tienes que estar diciendo ven a don Yeshua dice la esposa dice ven saben por qué porque el espíritu que está en ella es el que dice ven a través de ella para que se haga la voluntad del eterno que sea así en tu vida que tú reacciones si tú si tú no estás anhelando ese regreso solamente examina te ve delante del padre padre pero por qué yo no anhelo esto por qué por qué yo no te cada vez que oro cada día que yo oro por qué yo no pido esto ayúdame yo quiero estar preparado preparada esto es un mensaje para que usted reflexione y si usted lo está haciendo gloria al eterno por eso usted está en el camino correcto en el camino de la santidad usted se está lavando sus vestidos está purificándose cada día él viene él viene pronto viene pronto y su pueblo anhela ese regreso amén que Yahweh te bendiga